Y esto es amor, sal, te quiero bolivia, dice, llora Muevase, 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 muevase Se arriba de mi gente, se arriba de la chuta Venga, se va en la chiquita, va en la seda y la chulita La mano se arriba, la mano, la mano se arriba Los manos se arriba, la mano se arriba Por si me lo hacen Amor, amor, sagrado, sagrado, sagrado Para finalmente, ¿cómo te quiero? Un maravilloso, ahora no me voy a ir No quiero discutir contigo, mucho menos Así, 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 así No quiero discutir contigo, mucho menos Muevase, 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 muevase Mueve la cadera de la chiquita, llora Saltando, 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 saltando Salta, que salta Saltando, saltando Abajito, abajito Abajito, abajito Abajito, abajito, abajito Venga, no Abajito A ver, a ver me dice que no quiero discutir contigo chica 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 que tengas me ganas con la visca de a todas no voy a volver nunca 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 nunca donde esta la soltera donde esta la soltera donde esta la soltera donde esta la soltera ahí 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 soy soltero hago lo que quiero soy soltero con quien sea no voy a volver nunca 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 no voy a volver nunca 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 eso hey muévanse 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 gracias chica gracias Amor, amor sagrado Eso sí, manos arriba, brazos arriba, palmas arriba Arriba la mano, arriba los brazos, arriba la mano Bonifacia y Omar, Omar Bonifacia Bota la cadera, bota la cintura, bota la cadera Y lata Roberto